Fundada en 1526, la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, fue la primer ciudad hecha legalmente dentro de Guanajuato. Y pues bueno, acompáñenme a esto que es un turisteando con Sergio Salomón. Venga, vamos. Buenas tardes, ¿ustedes están de visita por Guanajuato? Sí. ¿Por Acámbaro? Tenemos piezas de la cultura azteca, de la cultura maya. Mi trabajo es netamente artesanal, todo a mano. Disculpe, ¿estas monitas no son originarias de Querétaro? Sí. ¿Usted viene de allá? Sí, vengo de allá, de Querétaro. ¿De dónde vienen? De León. Guanajuato. Bueno, ¿ya conocen por acá o es la primera vez que están por estos rumbos? No, ya habíamos venido a otras ocasiones. ¿Y qué tal? ¿Qué les gusta de Acámbaro? Creo que hay buenas tortas, buen pan. ¿Panochón o pan de cuero? No, pan, pan normal. Don, ¿usted podría platicarnos un poco de Acámbaro y qué es lo que se encuentra por acá? Por ejemplo, lo antiguo viene siendo el puente de piedra. Me encuentro sobre el monumental y tan famoso puente de piedra de Acámbaro. En realidad, todos los detallamos, pigmentamos, entonces les damos el acabado que necesitan. Por ejemplo, algunos los dejo natural, algunos los decoro con aerógrafo, en este caso lo decorado. Aerógrafo me imagino que son las figuras de la Virgen y San Judas, ¿no? Incluso también decoro con pincel, piezas que necesito detallar con pincel. ¿Y tienes algún dato o algo que pudiéramos no saber, a lo mejor, de alguna de las figuras? Bueno, ¿qué más les gusta de Acámbaro? Pues es un lugar bonito. Con arquitectura, muy colorido y muy tranquilo también. ¿Podrías decir que te gusta más que lo en Guanajuato? Pues... O digamos que cada quien tiene lo suyo. ¿Sabías que de hecho Acámbaro fue la primer ciudad constituida legalmente dentro de Guanajuato? No, no sabía. 1526. ¡Qué buena onda! Pero bueno, ¿vienen muy seguido por acá? ¿Tienen familiares por acá? ¿Pasan la Navidad por acá? Sí, tenemos familia aquí. Venimos Navidad, precisamente. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. A ver, platíquenos. ¿Cuánto tiempo llevas en Acámbaro? Ya llevo dos años aquí. ¿Y te ha ido mejor que en Querétaro? Pues en Querétaro, simplemente allá hay más vendedores que aquí. Sí, ya... Bueno, allá yo ya no he ido para allá por lo mismo. Es que hay muchos vendedores allá y pues a lo mejor me vine para acá, pues aquí casi no hay nadie. La entrada única que viene de Jerecuaro. Este, las ex haciendas que están acá para rumbo a... Esta es la parte vieja y del otro lado del puente. Este, pues son rancherías, ¿verdad? Que ya se han puesto en, este, grandecitos. ¿Y aquí de noche cómo está el ambiente en Acámbaro? ¿Es tranquilo? ¿Hay mucho tugurio? ¿Tugurios no? ¿Ningún table, nada de eso? No, no hay table aquí. Sí hay dos que tres que venden según cantinas, pero... O sea, disfrazadas, ¿verdad? Pero así tugurio, así como... ¿Picheras, algo de eso, no? Hay unos dos, está allá a fina salida a Morelia. Pero son disfrazados de que son cantinas. Por ejemplo, el rey Pakal, o Trabajo, es el máximo gobernante de la cultura maya, en este caso... ¿Lo tienes? ¿Podrías mostrándolo? Sí. A ver, venga. Ese me comentas que es... Ese es el rey Pakal, en este caso, él es el máximo gobernante que los mayas tuvieron aquí en México. Él, desde los 11 años hasta los 63 años, los gobernó. Él está así y en su tumba se encontró un retablo que vendría así. Este es el retablo que se encontró en su tumba, que está en Palenque, Chiapas. De hecho, es la pieza en la que muchos alucían que él iba manejando una ave extraterrestre. Pero lo que en realidad sucede es que los mayas creían en la reencarnación. Ellos decían que al morir, ellos renacían en otra dimensión. Entonces, por eso él se les sepultó en posición fetal. ¿Has tenido algún problema para vender aquí los productos que tienes? No. Al principio sí no nos dejaba vender, pero ahorita ya no. Ahorita ya me dieron este pedazo. Este pedacito fijo ya. Ya no tengo problemas con nadie. Un lugar bastante icónico para la ciudad de acá, ya que por nueve arcos que cuenta en total, promovido por Fray Antonio de San Miguel, este puente fue construido en 1785 para dar una solución de comunicación entre las poblaciones de Michoacán y Guanajuato. Como podemos ver, el río Lerma pasa por debajo del puente, por lo cual en algún punto antes de 1785 que fuera construido el puente, pues las poblaciones no podían tener una buena comunicación en cuanto a carreteras y pasos peatonales. Entonces, si vienen a Cámbaro, te pueden encontrar en Andador Benito Juárez. Sí, aquí me pueden encontrar. Vale, pues muchísimas gracias por darnos la entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Isabel. Vengan a comprarme, aquí pueden llevarse un recuerdito de Cámbaro. No, es que así me da pena. Que tengas bonito día. Mucha suerte. Dios te bendiga. Una obra arquitectónica dentro de Chupícuaro, que queda aproximadamente a unos kilómetros de Acámbaro, Guanajuato. ¿Y por qué le llaman el Taj Mahal mexicano? Pues como pueden apreciar esta obra de arquitectura mexicana, pues bueno, está basado en las mezquitas que se pueden encontrar en la cultura hindú, que es el nombre de este poblado. Y pues como podemos observar, es una pieza muy bonita. Esta obra fue fundada en 2014, donde pidieron a los pobladores de aquí que viven en Estados Unidos, hicieron su cooperacha y pues fundaron este precioso lugar. ¿Y por qué le llaman de cinco siglos? Sí, como tú ves, esas casas son, pero no, pues Querétaro, no hay comparación con Querétaro, ¿verdad? Allá conocí también todo lo que es centro histórico. Pero aquí más que nada se debe al gobierno que no le ha dado el impulso. Ya ves, como tú ves, ni siquiera hay empresas, no hay nada. Nada. Uno si quiere progresar, pues hay que salir de aquí, como a mí me sucedió. Perfecto, pues muchísimas gracias. Igualmente. Es un muy bonito lugar que la gente actualmente sigue utilizando después de varios siglos. Y pues bueno, ahí están las imágenes para que puedan apreciarles. Gracias. 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 ¿Es un patrimonio, no? Como tal, es un monumento histórico. ¿Sabías que fue construido hace más de dos siglos? Sí. ¿Sabes el año? No estoy seguro, pero sí me queda más de dos siglos. ¿Tú vives en qué lado de acá, bro? De aquel lado en Loma Morita. ¿Y tú para qué vienes al centro, a turistar? Sí, a caminar, a andar en la bicicleta. ¿Llega a haber ocasiones en las que llueve mucho, se desborda el río o pasa algo así no tan chido? No, ahorita supongo que es porque no ha llovido demasiado, pero no se desborda. Lo que pasa es que mucha gente tiene miedo de que se desborde, pero se supone que el río lo tienen que desensolvar. O sea, tienen que estar excavando hacia abajo para que vaya creciendo. O sea, el río no se abra. Si siguen haciendo... Se hizo hace mucho tiempo, creo que lo llegaron a desensolvar para que no rebasara el límite y no llegara aquí a las colonias. ¿Pero no lo han hecho recientemente? No, yo creo que no. ¿Pero no ha pasado ningún accidente, nada más que la peste que hay? Pues es el desagüe, ¿no? A final de cuentas. Entonces, pues es nada más eso, el olor, pues. Perfecto, pues muchísimas gracias, hermano. Cuídate, que sigas teniendo un excelente día. Feliz Año Nuevo. Y pues bueno, ahí está el testimonio de una persona que después de 200 años sigue ocupando este... ¿Qué tal, hermano? ¿Quieres salir en YouTube? Sí. ¿Qué tal? ¿Ocupas mucho el puente? Muy bien, mucho. ¿Muy bien o mucho? Mucho. ¿Quieres mandar algún saludo o por qué no estabas esperando? A ver, cuéntanos. Ay, porque se hunda cada año aquí. Ah, o sea, ¿quieres hacer un reclamo al gobierno del estado de Guanajuato? Cada año las personas tiran basura aquí abajo en el puente, aquí abajo. Yo saco la basura, llegan y los tiran escombros a las madrugadas. ¿Tú vives de aquel lado? Sí, yo vivo. Y entonces, a ver, porque el chavo que acabamos de entrevistar dice que no ha habido ningún desborde, que no pasa nada. No, sí pasa. Es que sí. Protección Civil nos ha dicho que sí pasaba. ¿Puedo mandar un saludo? ¿De dónde vas? Ah, claro. ¿De dónde vas a ir? Nosotros de Querétaro. Un saludo. Pero pues nos viene de aquí hasta Venezuela, o sea, medio millón de personas mínimo. Un saludo a Salamanca. ¿Salamanca? ¿Quién en específico? Rancho Oteros. ¿Rancho qué? Oteros. ¿Oteros o Joteros? Oteros, Joteros. Ok, órale, ya está. Pues sí, cada día se inunda las galeras. Ok. Vamos a ver los tabiqueros, ¿cómo estamos? ¿En dónde es eso? A ver, cuéntanos, pláticanos un poco. Sí, rotarlos al barral. Ajá. Todo se inunda. Muy feo y se desborda, aparte. Ah, se desborda. Es que parece, lejos de, dicen que es el río, pero lejos de parecer un río, parece un mierdero. El día de lluvia, es un tapadero. Pues bueno, ahí está, mándale un mensaje al gobierno de Guanajuato, probablemente vea esto. Sí, esto también para que lo vean. Es una tapadera a las coladeras en la ciudad. Se los tapan las alcantarillas. Gustavo Barajas, ¿algún saludo, algo que quieras decir a la cámara? Ah, muchos saludos a todos los migrantes de aquí, de las comunidades. Perfecto. Que vienen de acá. Gracias. Muchas gracias, que tengas un excelente día, hermano. Dale. Gracias. 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 hasta luego, gracias. Pues bueno, esto fue un poco de lo que pueden encontrar en Acámbaro espero que el video les haya gustado llegamos al final del mismo y pues bueno, ya saben, si están en busca de desmadre o algo así creo que Acámbaro no es la mejor opción pero pues si quieren ir a conocer un poquito qué es lo que hay, el museo cosas así, pues bueno, probablemente se les haga un poco interesante nos vemos en el próximo Turisteando con Sergio Salomón, hasta la próxima